También quiero hacer una denuncia en torno a unos menores de edad que están dejándolos solos, desprotegidos. Y con estos temas que se están dando de tantos pedófilos, depredadores sexuales, creo que debemos llamar la atención a las autoridades competentes. Dígase Conani, dígase el Tribunal de Niñas y Adolescentes, porque no es posible que a dos menores, a esas niñas, la dejen con un niño menor todavía, como de un año, dos años. Y que la madre, que supuestamente trabaja en una banca y que la deja hasta de noche sola a esas niñas y al hermanito de ella, no se tenga como cierto grado de responsabilidad. Yo entiendo que si la madre, me puede poner la foto de la madre, si esta dama no tiene las condiciones de garantizarle a estos niños su seguridad, la atención adecuada, la alimentación adecuada, pues yo entiendo que las autoridades deben intervenir. Y si el padre tiene mejores condiciones y pueden garantizarle a las niñas sus derechos como menores, como niños, que lo hagan. Porque hago este llamado antes de que pase una desgracia y no nos toque a nosotros mismos presentársela a ustedes en torno a cualquier hecho en contra de estos niños, como tantos hechos nosotros presentamos aquí. Vamos a una pausa y en breve volvemos.